Buscando mi consentida Y me llena de alegría Verme juntos de preciosa De obsequio traje una rosa Y me canto madre mía Sonoro mi canto para usted Y al verla me siento emocionada Postrada ante su mirada Aquí estoy llena de fe Espero con humildad Con su pueblo que la adora Su procesión en la aurora Santa señora virgen de Chiquinquira Para usted mi china Mi canto se hace sonoro Mi voz con decoro se enorgullece Al cantarle patrona Para usted entona esta melodía Con emoción En su procesión Me tendré presente Con toda su gente De corazón Y recibir por siempre Su sagrada bendición Y con emoción Yo le canto fara Reina soberana Oiga mi oración Con reina azuliana Le canto con gran pasión Con amor y devoción Chinita me siento fascinada Poder cantarle en su madero Con emoción del gaitero Cuando espere su bajada Cada noviembre me invita A vivir su historia bella Pues siento que cual estrella Destella su luz Desde su tablita Para usted mi china Mi canto se hace sonoro Mi voz con decoro se enorgullece Al cantarle patrona Con amor entona esta melodía Con emoción En su procesión Me tendré presente Con toda su gente De corazón Yo le canto fara Reina soberana Oiga mi oración Con reina azuliana Le canto con gran pasión En su procesión Me tendré presente Con toda su gente De corazón Y recibir por siempre Su sagrada bendición Y con emoción Yo le canto fara Reina soberana Oiga mi oración Con reina azuliana Le canto con gran pasión Cuando bajará la Virgen El cielo Y viene con ella Y nos dé su bendición Yo le canto con gran pasión 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 Gracias por ver el video.